el corte anterior se quedó usted con ganas de revirarle a pepe o agregar no no agregar estoy de acuerdo con él de que hay circunstancias externas que han influido en este desdibujo del gobierno federal o sea esta caída en las expectativas que teníamos muchos ciudadanos en el sentido pero también hay que apuntar las internas a nivel interno también ha habido errores a mi punto de vista graves omisiones que han ayudado a este a esta difuminación cuidado con los trabalenguas en este a esta difuminación de la imagen número uno uno de los puntos más sensibles que hay para la sociedad es la corrupción y la falta de transparencia sale el gobierno de peña y habla de que va a generar vaya que le va a dar atención específica al tema creando una 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 un esquema una figura que va a ayudar en eso y de pronto desapareció si alguien la ha visto si alguien sabe algo de este órgano contra la corrupción pues que nos avise porque se quedó perdido en esta cuestión yo también coincido con el problema de que es un gobierno que no debate que no sale a defender sus espacios sus propuestas y demás o sea dirán al desde su punto de vista para que discutimos este temas que podemos meter en el pacto no no pero no podemos pagar la gente si quisiera ver el tema de agricultura no trate el secretario de agricultura que el tema político no tanto el secretario de gobernación que el de salud lo trate de la secretaría pero el presidente sale a todas solito nada más pero además perdón no con muchos argumentos muchos lugares comunes muchos y muchas cuestiones ideales muchas fines pero no nos aterriza el tema el ciudadano requiere productos mucho más aterrizados a ver en la reforma energética decirte ponemos un anuncio donde va a bajar tu tu recibo de luz y el costo de la gasolina a ver dime cómo lo vas a hacer quiero saber para ver si estoy de acuerdo o no se quedó perdido también ya vaya nadie sale a defender los espacios como que estamos muy seguros del pacto como que jugamos a esta lógica de los votos de que me alío para acá y me leo para acá pero vaya pero en este juego pues los ciudadanos estamos con los pelos parados eso de que me propones un paquete y luego bueno no siempre no vamos a armar otro ahora le cobramos a los gatos bueno a quien les dan de comer a los gatos este con las con las whiskas que son perdón por el anuncio este no vamos a cargar o sea digo es el pobre ciudadano se queda este perdido en el espacio ahí o sea o sea simplemente recibiendo los golpes si vas a si tienes hijos en la escuela este privada vas a pagar iva si por comprar una casa vas a pagar iva o sea cuestiones que lógicamente nos nos preocupa no me preocupó mucho porque hace unos días el presidente dijo que en el caso de acapulco con los temblores se habían dejado de construir 200 casas que ya habían sido pagadas va a haber castigo no haber para castigo como actuarán para esas constructoras que se les otorgaron 200 casas pagadas y no existen no se apuren va a haber castigo seguramente vamos a procesar seis albañiles albañiles a eso sí les vamos a poner cadena perpetua tres días más para que sea un ejemplo así que nos van a castigar yo sabes que percibo que creo que es una administración que quiere gobernar con una retórica de campaña y eso es muy complicado para gobernar hay que decirle verdades al ciudadano que no van a gustar pero aquí hay acciones que no le van a gustar al ciudadano pero con una narrativa que en verdad suena fantástica es decir vamos por una reforma hacendaria justa y progresiva con la que además vamos a tener un seguro de desempleo y basta no no leer la iniciativa una ojeada al sitio de internet para dar cuenta que tan sólo el seguro de desempleo tiene una fuente de financiamiento contemplada en las cotizaciones de los trabajadores entonces no 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 va por ahí y otra vemos más bien al gobierno federal tratando de tapar el boquete fiscal de la reforma energética esa es la verdad entonces creo que falta hablar con más claridad y con más verdad al ciudadano porque tenemos la lógica de campaña en la que lo malo lo sale a decir un subsecretario por ahí de un viernes en la tarde para ver si la nota sale el sábado y lo bueno pues lo decimos el lunes en la mañana para que acapar la prensa toda la semana creo que ya tenemos que rebasar un poco la lógica mediática porque este año creo que las expectativas eran mucho muy altas y si las cosas salen muy bien habrán aprobado reforma energética reforma telecomunicaciones y reforma educativa no es poca cosa no es poca cosa yo se lo reconozco este gobierno me parecen tres grandes aciertos por supuesto si sale la energética que veo en contra el tema de gobernabilidad creo que es un es un frente abierto en buena medida porque se apapacha mucho a gobernadores como ángel aguirre en guerrero como miguel mancera en los que asumir el costo de una decisión no es el de no reprimir como el de miguel mancera parece que tenemos políticos que sólo entienden de forma maniquea o la represión o la permisividad absoluta no en medio está la ley en medio está la ley entonces bastaría con eso y otro tema sin duda es el tema de la política económica creo que estamos a tiempo se acordarán ustedes que en esta mesa analizamos en muchas ocasiones el gasto de de felipe calderón y cómo se había disparado el gasto corriente como en el sexenio de fox habían contratado más de cuatro mil plazas de director general adjunto y para arriba creo que estamos muy a tiempo de analizar que en estos primeros meses no se den los primeros pasos equivocados en términos de política económica cuando arranca esta administración se promueve se anuncia se dan se anuncia con bombo y platillo hacia el exterior el tema del déficit cero el déficit de no contratar más deuda pública para el gasto federal y pasamos del déficit cero ampliar el techo de endeudamiento entonces no te explicas para que te mataste de hambre la semana pasada si hoy vas a dar tarjetazos como loco porque eso es lo que estamos haciendo y de tres a cuatro entonces también esta lógica de estar explicando las cosas con con mentiras no yo escuchaba algunos diputados decir no es que hay que elevar el techo de endeudamiento para impulsar el desarrollo económico perdón eso no tiene una correlación siempre y el año pasado esos mismos decían que el déficit cero en una gran noticia para las instituciones financieras internacionales que nuestras finanzas públicas eran sanas entonces lo principal sería tener un diagnóstico claro de dónde estamos a mí no me queda claro no me queda claro cuánto dinero tiene el gobierno cuánto piensa recaudar cuánto piensa gastar y en qué lo piensa gastar son son cuatro cosas muy distintas y hoy creo que no hay claridad sobre eso y será fundamental para hacer cualquier juicio sobre esta administración saber el destino de los recursos fiscales de los nuevos recursos fiscales que están promoviendo habrá reforma hacendaria buena mala la que tú me digas habrá 54 mil millones de pesos al menos fresquecitos ya sabemos que no se van a dedicar al seguro de desempleo porque tiene su propia fuente de financiamiento 170 plazas no va a estar el tema de de 65 y más de pensión universal pero a mí me sigue faltando información sobre los nuevos programas sobre el destino final del gasto a ver tú por ese lado no te preocupes porque bueno podemos disponer de esa cantidad ahí están los bonos para los consejeros del bife que se van luego podemos jubilar algunos de estos burócratas dorados de que sabemos gastar pero si es para eso entonces es imperdonable directores adjuntos generales adjuntos que son el presupuesto de pero eso es porque se encontró en el gobierno actual que las grandes plazas haciendo ocupadas los panistas que dejaron ya muy aseguradas con la comisión de corrupción no ha podido no han podido quitarlos o no han querido o no ha dado y ahora lo que hacen es crear junto de adjunto de adjunto y entonces el monstruo del gasto corriente la plaza es la plaza la estructura de apoyo chofer esto viáticos todo que implica si porque además el director al punto es el nivel del director general y entonces los sueldos no nomás es muy alto tiene derecho a chofer tiene lo mismo que tiene el director general muchas cosas con una pequeña agravante son los puros cuates los puros cuates o sea dijéramos bueno estamos abriendo espacios para captar talentos para permitir que nuestros jóvenes brillantes de las universidades este lleguen a aportar al no son los amigos los compañeros de parranda hay que reconocer también que los que contratan el gobierno son los que desecha la iniciativa privada porque los sueldos de la iniciativa privada son mucho muy elevados y las condiciones de trabajo son totalmente diferenciales que hay en gobierno aunque aunque por ejemplo hay plazas de la burocracia federal que ese también es todo un tema son mucho más atractivas para un profesionista que la iniciativa privada sin duda y yo recuerdo un artículo de gabriel saíd que de veras es muy revelador en este sentido de cómo habíamos pasado de un país hace unos 50 años que promovía el emprendedurismo sin que existiera esa palabra es decir formaba abogados doctores para tener despachos y consultorios ingenieros que hacían caminos y gente que se dedicaba a atender un negocio a gente que está sobre calificada pero la máxima aspiración es encontrar una muy buena plaza de gobierno y eso tiene serias implicaciones económicas en general porque además antes el despacho contrataba dos o tres personas el consultorio dos o tres personas y eso tiene un impacto en la micro economía y hoy lo que tenemos pues son puestos duplicados de una burocracia dorada y muy onerosa porque además se nos olvida que de los casi cuatro billones de pesos que nos gastamos al año en el ejercicio del gasto el 95 por ciento sea casi todo es para gasto que está ya amarrado que ya tienes que pagar es gasto corriente lo demás está para nuevos programas para innovar es el margen de maniobra es es muy pequeño no es como el timón del titanic ya que estás viendo el iceberg ahí pues no 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 alcanza a moverse pero eso es lamentable porque por ejemplo de todos los gobiernos de los estados los de hidalgo son los dos más bajos y durante mucho tiempo se han mantenido iguales entonces cuando el gobernador habla de la austeridad más más porque la verdad es que sin embargo el gobernador anunció restricción presupuestal para apoyar lo del último desastre pero no va a haber modificación en plazas no hay plazas un gobernador que ha tomado cartas directas en el asunto muy bien muy bien está muy bien hecho vamos a hacer una pausa record estamos en su mesa de diálogo y análisis de vista bueno televisión regresamos